Dembélé Siempre decía cuánto queda Goteo Francisco y digo cuánto queda Antonio Quedan nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90 Así que más vale que los jugadores El gol está casi ahí Sigue el peligro Eso es llegar y besar el santo Acaba de salir al campo y ya me pide el gol Si tuviera siempre tanta efectividad sería el máximo volador de la historia Bueno pues este gol despeja toda dura si es que alguien la tuviese Han jugado un gran partido, lo han dominado de cabo a rabo Y la victoria está siendo contundente ¡Gracias!